Bueno Angelo, continuando el anterior vídeo de deudas, estamos hablando sobre cómo salir de deudas y cómo no caer en el consumo emocional, ¿no? Impulsivo. Una vez salido de este tema de las deudas, ya queda capacidad de ahorro. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer? En un vídeo anterior, vamos a dar el link aquí debajo del vídeo, donde hablábamos de las diferencias entre las deudas, cómo pagar rápidamente las deudas, etc. Yo decía en ese vídeo que para mí, mi vida era un antes y un después, después de pagar mis deudas. Porque a partir de allí, yo realmente me disparé en términos profesionales y financieros. ¿Por qué me disparé? Porque a partir del momento en el que yo había terminado de pagar todas mis deudas, yo utilicé todo ese flujo efectivo que ahora estaba libre y que antes utilizaba para pagar las distintas cuotas mensuales de las distintas deudas. Yo utilicé ese flujo de caja libre que ahora tenía en ahorrar. Y en el proceso, yo desarrollé las habilidades de inversión y ese ahorro lo transformé en inversión. Esto es muy potente porque al final del día, lo que uno está haciendo cuando ahorra es intercambiar, desde el punto de vista intertemporal, flujos de efectivo. Yo estoy intercambiando consumo presente por una mayor capacidad de consumo futuro. Cuando la gente está en deuda, yo estoy trayendo capacidad de consumo futuro al presente. Yo digo, ¿quiere un auto ya? ¿Tengo el dinero? No. Tomo la deuda. ¿Qué es la deuda? Una manera de esclavizar, de hipotecar tus flujos de efectivo futuro. Tú estás hipotecando tu vida. ¿Cuál es el problema de esto? Que si algo inesperado ocurre, te enfermas, te echan, hay una crisis económica, estás harto en el trabajo, odias a tu jefe, la pasas mal en tu empresa. ¿Pero qué es lo que ocurre en la práctica? Te tienes que quedar ahí y te tienes que aguantar porque estás esclavizado por las deudas. ¿Por qué estás esclavizado por las deudas? Porque has intercambiado consumo futuro y lo has traído a consumo presente a través de una deuda que hipoteca tu futuro. Entonces, como nadie conoce el futuro, tú no sabes lo que va a ocurrir en el intermedio mientras pagas esa deuda. Ya no serás tan joven, serás más viejo, tus preferencias van a cambiar, vas a tener hijos, querrías pasar más tiempo con tus hijos. No puedes, eres esclavo, eres un don nadie, eres un fracasado. Esto es duro decirlo, pero yo lo que intento hacer es que visualizar. Cuando uno firma el papelito, el contrato de crédito, tú estás firmando eso. Yo era analista de crédito en un banco. ¿Cuál era mi trabajo como analista de crédito? Revisar el checklist para saber si una persona que era demandante de crédito cumplía con los requisitos del banco para que le fuera otorgado el crédito. Y yo ahí veía cosas increíbles y yo decía, esta persona está loca. ¿Cómo se me ocurre medir un crédito con sus capacidades actuales de consumo o con su trayectoria de crédito o con el objetivo que está solicitando el crédito? Yo veía ahí un cuadro y yo decía, esta persona la va a pasar muy mal, la va a pasar muy mal. Vamos a ayudarle negándole el crédito. Pero en general, había gente que tenía capacidad para tomar el crédito, pero que uno entendía que estaba hipotecando su futuro. Cuando yo era analista de crédito, en algunas ocasiones, yo estaba presente allí cuando la gente estaba firmando el crédito para que le hicieran la transferencia. La gente es feliz, me lo dieron, soy un triunfador. No eres un triunfador, eres un fracasado. Porque estás hipotecando tu futuro. ¿Por qué lo estás hipotecando? Por ignorante, que no entiendes las consecuencias. No sé lo que no sé. Ahora, habiendo destapado esta caja de Pandora, el hecho es que cuando tú llegas a ese nivel de conciencia y comienzas a pagar todas sus deudas, sales de deudas, tienes este flujo de efectivo libre. Y ahora tienes la gran oportunidad de desarrollar el hábito y la disciplina del ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es un colchón financiero que tiene el objetivo principal de comprar tiempo. Tiene el objetivo principal de poder tomar decisiones con tu vida. Tiene el objetivo principal de poder atender emergencias, cosas inesperadas, eventos que tú ni siquiera te habías pensado que son malos y que ocurrieron, pero que tú tienes la forma económica de resolverlos. Todo lo que se pueda resolver con dinero no es un problema, es un gasto. La gente, la mayoría de sus problemas son monstruosos, pero son un gasto. ¿Por qué son monstruosos? Porque son pobres, porque están llenos de deudas, porque consumieron por arriba de sus capacidades, porque son felices aparentando, comprando cosas que no necesitan para intentar complacer a gente a la que les importas una mierda. A la gente no le importas. Pregúntame a mí si yo me acuerdo el auto último modelo que tenía un amigo mío cuando yo tenía 25 años. Yo no me acuerdo ni me importa. Y tal vez él se arruinó con tal de aparentar delante de los amigos o de la novia. Tú te endeudas para aparentar delante de gente a la que en realidad es que le importas una mierda, no les importas. Cada uno va tirando por lo suyo, pero la realidad es que en el proceso te arruinaste por actuar de manera poco inteligente. Entonces lo que yo le digo a la gente es, paga tus deudas. Tienes la oportunidad de volver a nacer, de desarrollar el hábito del ahorro, de comprar tiempo, la oportunidad para tomar decisiones, de asumir riesgos. En el proceso, si te pones listo, la oportunidad de aprender a hacer negocios o la oportunidad de aprender a invertir. Y de esta manera vas un escalón todavía más por arriba del montón a través del cual no es que simplemente ahorras y lo metas al banco, porque en esa situación te conviertes en el negocio del banco, en el perrito faldero del banco, en el tonto del banco. No, mentiras. Pero los bancos lo que hacen es tomar tu dinero, el dinero de los depósitos, de las cuentas de ahorro y de las cuentas corrientes. Y el banco, lo que hace la tesorería del banco, son operaciones de crédito y operaciones de inversión. El banco toma tu dinero en la cuenta de ahorros casi al 0% y lo invierte esperando generar rentabilidades mayores. ¿Quién se queda con esa rentabilidad? El banco. ¿De quién es el dinero? Mío. ¿Quién es el tonto? Yo. Ahorrar no está mal, pero quedarse sencillamente como un ahorrador sí que no está bien. El ahorro per se no es malo, pero ni siquiera nos importe en lo que hace el banco con el dinero, sino en lo que dejamos de hacer nosotros con el dinero nuestro, con el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Cuánto esfuerzo nos costó ganarlo? ¿Y cómo eso por la inflación está perdiendo capacidad de compra? 10 mil dólares o 10 mil euros no tienen la misma capacidad de compra hoy que hace 20 años. Lo que yo compraba con 10 mil euros hace 20 años, ahora seguramente necesitaré 30 mil o 40 mil euros para comprar hoy la misma cantidad de bienes y servicios. Eso es por la inflación, pero es que además la inflación existe, eso va a ocurrir. Pero lo que ha ocurrido también en el interin es que esos 10 mil dólares o 10 mil euros no generaron rendimientos, no generaron flujo de efectivo. Eran un activo totalmente ocioso. Es como una persona vegetal. Estás viva, estás en la cama, pero estás vegetal. Eso es el dinero en el banco. Dinero vegetal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién debo llamar? ¿A quién tengo que consultar? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar? La gente nunca se pregunta estas cosas. Van en piloto automático. Son vegetales, son zombies y están en la carrera de la rata viviendo esa asquerosa vida. ¿Cuándo se acuerdan de que su vida es asquerosa? Cuando el saldo de su cuenta bancaria no alcanza para pagar las facturas. Pero en cuanto vuelve y entra dinero y más o menos sacan la cabeza del hoyo, otra vez se cobijan las neuronas y siguen tirando para adelante. Y la realidad es que estamos en una época maravillosa donde tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos Google. Uno puede ver entrevistas de gente rica, gente exitosa que lo ha hecho, que viene desde abajo y que en podcast de todo tipo te cuentan cómo lo hicieron. Cuando yo era gente de bolsa, yo tenía acceso a gente rica y yo los invitaba a almorzar de mi bolsillo en el mejor restaurante de la ciudad y los emborrachaba para que me contaran. Ahora tú no tienes que hacer eso. Tú lo haces gratis en un podcast de YouTube donde hay un multimillonario donde le dicen ¿Cómo comenzaste? Y él empieza a contar todas sus historietas. Todo te lo cuenta. Porque la gente rica, no digo que todos, pero la mayoría de la gente exitosa es feliz cuando la ponen a contar su historia. Es feliz. Porque ellos entienden que no es que su vida sea un chiste o su vida sea fruto del azar, sino que todo lo que ellos hicieron se puede convertir en inspiración y en herramientas que otras personas pueden utilizar. Allí está la información, allí está el conocimiento. Muy diferente a la gente de mi generación, que o nos teníamos que ir a una biblioteca o nos teníamos que ir a buscar una persona que no conocíamos y que tuviese éxito y que estuviese dispuesto a contarnos. Eso era más difícil. Pero ahora con internet no hay excusas. Pero la gente, entre escuchar un podcast de una persona rica que van a decir, ah, malditos ricos, algo se habrán robado, a quién habrán estafado, algo malo habrán hecho, desgraciados. Ojalá venga alguien y les robe todo, los expropien, les quiten todo. Eso es lo que la gente dice. Y por eso es que mucha gente es pobre. Porque todo lo malo que tú le desees a los demás, eso es lo que te va a ocurrir a ti. Esa persona a la que le estás deseando el mal y que nada te ha hecho, pero que sí te podría aportar muchísimas cosas, esa persona ni se entera que tú existes. No sabe, no te escucha, tú no existes para él. Pero tú te estás pegando un tiro en la cabeza, ni siquiera en el pie, en la cabeza. Porque te estás cerrando la posibilidad de aprender de alguien que probablemente viene desde abajo y que ha tenido que sufrir las duras y las maduras para prosperar, que es lo que nos ha pasado a todos. Otra pregunta que te quería hacer es, cuando la gente se está planteando incrementar los ingresos, el tema de conseguir un segundo trabajo, ¿lo aconsejas o hay otras formas? Puede ser, pero el problema de un segundo trabajo es que todos tenemos apenas 24 horas. Y desde el punto de vista de la biología y de la energía, todos tenemos un límite. Yo, cuando era joven, yo trabajaba 18 horas al día. Y era pam, 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 pam. Pero yo sabía que yo así no podía seguir toda la vida por la biología o por las prioridades o por las preferencias. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Yo a la gente le digo, no pienses en multiplicar tu trabajo, piensa en multiplicar tus fuentes de ingreso. Lo que hacen las fuentes de ingreso es multiplicar tus horas de trabajo. Me explico. Yo eso lo entendí hace mucho tiempo leyendo un libro. El libro era pequeño, pero realmente al libro no le saqué mucho, pero sí le logré sacar una pepita de oro. El libro te explicaba las ventajas que tenía contratar a alguien. Te decía, ¿en qué páginas contratar freelancers o contratar personas para distintas cosas en internet? ¿Y cómo eso te podía beneficiar para tú poder dedicarte a tu core business o dedicarte a las cosas que realmente te interesan? Hasta antes de leer ese libro yo hacía todo. Todo. Yo decía, nadie lo hace igual de bien que yo. Pero el problema de eso es que yo solamente tengo 24 horas y solamente tengo un nivel de energía. Llegará un punto en que te fundes y hay muchas cosas que se quedan sin hacer y eso acota o limita tu crecimiento. Entonces fíjate que el factor tiempo es un limitante que acota tu crecimiento. Tú puedes conseguir dos trabajos, tres trabajos, cuatro trabajos. Primera pregunta, ¿eso es sostenible en el tiempo, en el largo plazo? No. No. Segunda pregunta, ¿eso tiene un límite en términos de ingresos? Sí. Tercera pregunta, ¿la información en el mundo tiene un límite? No. La siguiente pregunta, ¿el conocimiento tiene un límite? No. Lo cual quiere decir que los ingresos generados por actividades intensivas en conocimiento no tienen... Límite. Límites. ¿Por qué no tienen límites? Porque la información no tiene límite. La cantidad de cosas que yo podría aprender si me lo propongo no tiene límites. Por lo tanto, la capacidad de dinero que tú puedes producir a lo largo de tu vida no tiene límites. Si tú lo entiendes y lo llevas a la práctica, es que tu vida cambia. Fíjate, por ejemplo, una cosa. Cuando yo comencé a trabajar en bolsa, yo no tenía dinero. Lo que yo tenía era conocimientos. Y lo que yo tenía era ganas de trabajar. Y lo que yo tenía era una buena actitud. Y lo que yo tenía era ganas de comerme el mundo. Yo era un kamikaze. Yo iba por todas a muerte. No había plan B. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo encontraba un cliente? Yo me iba a muerte con ese cliente. Yo trabajaba muchísimas horas, le ponía muchísimo conocimiento. Y eso se nota, eso se ve, eso se traduce en cosas que son tangibles. Perdón por la interrupción, pero es para recordar que próximamente tendremos el Summer Camp Ibiza versión 2024. Para quienes no lo sepan, el Summer Camp es un entrenamiento presencial de una semana. Una semana para aprender a invertir. Todos los participantes y yo como profesor estaremos alojados en una mansión de lujo aprovechando que están los mercados en vivo. Una semana de una atmósfera increíble con gente increíble y gente que va en la misma dirección en la que todos vamos. Si tienes la oportunidad de participar, no te lo pierdas. Escríbenos un correo electrónico a info arroba invertiraprendiendo.com con el mensaje Summer Camp. ¿Qué es lo que ocurre en el ejército, en la aviación, en la fuerza aérea? Al mejor piloto le dan los mejores aviones. Es decir, yo al mejor piloto no le doy la chatarra que tengo allí a punto de caerse. Es el mejor piloto. Si le doy la chatarra, va y se me mata y se me mata el mejor piloto. Le doy el mejor avión, el avión más costoso, el que va más rápido, el más complejo. ¿Por qué? Porque él es el mejor y es el que mejor lo podría conducir, el que tendría una menor probabilidad de estrellarme y generarme una pérdida. Entonces, al que más trabaja, al que es más inteligente, al que tiene mejor actitud, a ese le dan los mejores negocios, los mejores proyectos, le dan los mejores clientes y eso es lo que me ocurrió a mí en bolsa. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que yo con los clientes de bolsa me apalancaba. ¿Cómo? Yo tenía el conocimiento, ellos tenían el dinero, pero no tenían tiempo. Entonces, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Tiene sentido? Sí, vamos a darle, tiene. Entonces, había cosas que ocurrió una crisis, ocurrió una oportunidad y yo no tenía tiempo de llamarlos a todos. Y entonces, llegaba un cliente y me decía, Angelo, mira, pasó esto, me vengo a enterar ahora. Tú no me llamaste. Yo le decía, Enrique, es que no hay tiempo para llamar a todo el mundo. En ese tiempo, estoy hablando del año 2007, 2008, 2009, 2010, no tengo tiempo para llamar a 500 personas al día. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Me decía él, no, yo no sé. En términos de negociación, tú dices, yo no sé. Tú se la dejas caer. Está en tus manos. Tú me tienes que proponer a mí. Tú me propones, yo decido, pero yo no te voy a decir a ti. Tú eres el que me estás buscando a mí. Entonces, me decía, no, Angelo, pues, ¿y qué hay que hacer para que tú lo hagas sin que me tengas que llamar? Ah, me tienes que firmar aquí. Entonces, ¿a partir de allí? ¿Y qué? Ah, pues, que vamos a partir beneficios. Yo tengo el conocimiento. Tú tienes el dinero, pero no tienes tiempo. Tú estás confiando en mí. Vamos a hacerlo. Beneficios, vamos a partir. Eso es apalancamiento. Eso es multiplicar tu fuente de ingresos, no multiplicar tus horas de trabajo. Yo me sigo apalancando con el dinero de los clientes. Esto es solamente un ejemplo cómo yo llego a ese tipo de conclusiones o a tomar ese tipo de decisiones con inteligencia financiera, entendiendo cómo funciona el mundo, siendo el mejor, el que más trabaja, el que más sabe, el que más estudia, el que siempre está pendiente de lo importante. Todos tenemos esa capacidad, pero el problema es que no todo el mundo está dispuesto a utilizar esa capacidad y la mayoría de la gente se muere sin que nadie haya escuchado su música. Todos tenemos un potencial interior que generalmente no desarrollamos y no ponemos al servicio de los demás y el gran problema es que todo ese talento, todas esas habilidades, todo ese conocimiento, ese cerebro es totalmente monetizable y la gente eso no lo entiende. Esa es la forma de aumentar ingresos. Hostias. Aquí he quedado con varios conceptos. Uno, pagar a deudas, ahorro, incrementar ingresos, volverse alguien imprescindible y algo más para agregar. Aquí hay muchas cosas que van en contra del statu quo o de los paradigmas que las personas ahora mismo tienen. Las cosas que yo ahora mismo estoy diciendo chirrían y van en contra de los paradigmas de muchísima gente. Yo estoy completamente seguro que algunos de los que nos están viendo en internet dirán, Ángelo, sé que habla mierda. Hay gente que lo dirá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay cosas que uno no sabe ni siquiera que existen. Existen realidades paralelas que la gente desconoce totalmente y que se conocen en puntos ciegos que existen pero que tú no lo tienes en cuenta en el análisis por desconocimiento. Yo lo que le digo a la gente es no me escuches a mí. Yo soy aquí un aparecido. Yo tenía mentalidad de pobreza. ¿Por qué tenía mentalidad de pobreza? Porque nací pobre, mis padres eran pobres, mis profesores eran pobres, todos mis amigos eran pobres y entonces Dios los crea y ellos se juntan. Todos los pobres hablamos el mismo lenguaje, tenemos los mismos paradigmas, más o menos afrontamos los mismos problemas y nos quejamos de la misma manera. Si tú no sales de ese bucle es tu problema pero que lo sepas que no tienes que hacer. ¿Cuál fue el método que yo utilicé para salir de ese bucle o de esta problemática? Leyendo libros. Es lo que se llama como una inmersión total en cosas que incluso van en contra de tus opiniones, de tus paradigmas o de la manera en que tú crees que funciona el mundo. Hay muchas cosas con las que tú no estarás de acuerdo. Mira, la fuerza de la gravedad. Estamos en España. ¿Aquí funciona o no funciona? Si tú te tiras de un edificio ¿funciona o no funciona la fuerza de la gravedad? Si lo haces en Nueva York ¿funciona o no funciona? Si lo haces en Londres, si lo haces en Bogotá, en Ciudad de México, la fuerza de la gravedad funciona. ¿Y qué pasa si tú no sabes ni siquiera que existe la fuerza de la gravedad? Me mato. Te matas. ¿Pero funcionará o no? Claro. Funcionará. El problema es que no sabes ni siquiera que existe. ¿Cómo nos vamos a enterar de que hay cosas que existen y ni siquiera nos hemos enterado? Con educación, leyendo libros, asistiendo a seminarios, contratando gente, mentores, gente que tenga el resultado, que tenga el fruto en el árbol. O sea, ¿cuánto yo puedo aprender con el primo fracasado de toda la vida en el bar de la esquina? ¿Cuánto? Lo mismo que he aprendido hasta ahora. Y de hecho, si lo copio, voy a ser como él. ¿Cuánto yo podría aprender de una persona que viene desde abajo, que ganaba el salario mínimo, que estaba en la inmunda, que aguantó hambre, que se quebró, que enfrentó un montón de problemas, que estaba endeudado, que todo el mundo buscaba para asesinarlo porque no pagaba? ¿Cuánto tú puedes aprender de todos los problemas que esa persona tuvo que solucionar para llegar hasta donde está? Es un montón de cosas. Información. Porque el cerebro es como un garaje que se abre o se cierra. ¿Quién lo abre o lo cierra? Lo cierras tú. Lo manejas tú. Lo controlas tú. Tú decides lo que entra a tu cerebro. Tú decides si a tu cerebro lo único que entra es la porquería de toda la vida o lo que entra es información valiosa que te permitirá crecer y te permitirá subir tus estándares y convertirte en un mejor ser humano. Eso lo controlas tú. Eso no lo controlo yo, pero te tienes que dar la oportunidad. Para la gente que dice, Angelo, pero es que a mí no me gusta leer. Yo es que soy mal lector. ¿Qué le dirías a esa persona? Mira, yo tengo el esposo de la hermana de mi esposa. No sé si se entiende. ¿El que es el cuñado o yo siempre me pierdo allí? El cuñado de tu mujer. Es el cuñado de mi mujer y ¿el que es mío? ¿Con cuñado? Podría ser. No sé, familiar. No me pierdo. El esposo de la hermana de mi esposa. ¿Vale? Él es, creo que es vicepresidente de marketing en una multinacional de los Estados Unidos. Él tiene que conducir todos los días una hora y media desde su casa que está a las afueras. Es el típico suburbio. Una casa gigante los ciervos, los zorros. Es increíble. Pero él tiene que conducir todos los días una hora y media hasta la empresa que queda, creo que queda en Filadelfia. ¿Qué es lo que él hace todos los santos días? Poner un audiolibro en el auto. Me dice, Angelo, le recomendamos un libro bien potente. Yo le dije, Money Master de Tony Robbins. Listo, se lo descargó en audiolibro, hora y media de ida, hora y media de venida y así todos los santos días. ¿En qué se convierte el auto? En una universidad ambulante. ¿Cuánta gente se pasa? Tres horas, cuatro horas, cinco horas en el transporte público perdiendo el tiempo, liéndose los pedos de los demás, escuchando música, viendo chistes. Es perder el tiempo, es pobreza, es mediocridad. Allí está la razón de los bajos ingresos. Pero si tú comienzas a escuchar audiolibros de educación financiera, de liderazgo, de emprendimiento, ¿qué pasa con tu cabeza? Explota. Y si tú estás machacando con el mismo tema todos los días y todos los días y todos los días, poco a poco tus paradigmas van cambiando y para ti comienzan a ser evidentes todos los errores de los consejos chimbos y mediocres que te han dado toda la vida. Resulta que la generación de ingresos es por aquí y yo me estoy yendo por allá. Y entonces allí es donde uno empieza a comprender a medida que asimilas toda esta información que toda la vida has estado cavando en un pozo que está seco, que toda la vida has estado yendo a toda velocidad en la dirección equivocada. Y pasarse así hasta que seas viejo es muy triste. Vuelvo al principio. Todos tenemos acceso a esa información. Es gratis, está en internet, está en YouTube, está en blogs, está en un montón de historias y si te quieres entrenar con nosotros también lo puedes hacer pero tú tienes acceso a ello. Cambiando tu cabeza cambias tus ingresos porque cuando tú metes dinero en tu cabeza tu cabeza se encargará de meter dinero en tus bolsillos porque tendrás ideas, tendrás herramientas para operar de una manera más eficiente. A la gente que quiera dar el paso a aprender contigo ¿qué le recomendarías? Mira aquí hay dos opciones. La primera de ellas es si tu situación financiera personal está desorganizada y quieres tener un norte está el máster de libertad financiera y finanzas personales dejaré un enlace aquí debajo. Si ya estás un pelín más arriba y dices bueno yo estoy ahorrando pero ahora entiendo un poco mejor que necesito aprender a invertir porque las inversiones podrían ser una manera de rentabilizar mi dinero sin contar historias entonces yo ahí les sugeriría tomar un seminario de inversiones. Después de ver este video si durante las siguientes 24 horas nos escribes un correo electrónico a infarroba invertir aprendiendo con el mensaje aprender a invertir o con el mensaje máster de libertad financiera te haremos una oferta irresistible porque el objetivo es que todo el mundo comience a estudiar. Hoy en día el problema ni siquiera es de educación casi todo el mundo tiene la oportunidad de ir a la universidad o de ir al colegio ya no hay analfabetismo todo el mundo sabe sumar sabe restar por lo tanto en términos básicos el problema no es de educación el problema es de aplicación y lo que haremos con estos entrenamientos es que la gente tenga la oportunidad de manera práctica poner todo esto a funcionar en su vida entonces si nos escriben a partir de ahora las siguientes 24 horas les haremos una oferta irresistible para que se pongan en marcha bueno ya escucharon todos así que no pueden perder esta gran oportunidad muchas gracias Eric muchas gracias a ustedes por favor comentar con respeto no quiero haters quiero gente dispuesta a aprender igual alguna cosa no les puede gustar tienen derecho a decirlo pero con respeto en los comentarios los que necesiten ayuda escríbanme yo estoy atento estoy para servir en lo que haga falta si se quieren suscribir al canal pues yo estaré encantado muchas gracias Angelo nos vemos hasta la próxima hasta luego chau Gracias por ver el video.